¡Suscríbete al canal! 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 Bien, ven cerca, y voy a posar. Todo empezó... ...y ayer. Y qué día ese fue. Es lo que llamo... ...un mal día. Es raro que este juego los de Nintendo lo permitiesen, eh. Y es una puta pasada de juego, tío. Ya, ya me aparto un poco el micro, ya. Obviamente. Pero, si te vas a dejar tu nombre y número... ...es tan hermoso... ...pueden volver. ¡Chao! ¡Hola, Barry! ¡Hola! ¡Barry! ¡Si te has escuchado! ¡Hola! Me escucháis bien ahora, ¿no? Bueno, de todos modos. Mira. Voy a estar un poco tarde. Bueno, me conocí con un par de chicos... ...y van a ir mañana a algún... ...no sé, no sé... ...cualquier lugar. De todos modos. Vale, vale. Me voy a ir. ¡Sobre! ¡Sobre! Creo que iría. ¡Conquer! ¡Puete! ¡Fuego! ¡Puete! ¿Quién es? ¡Vale! ¿De nuevo? Ok... ¿Quién me manda un pibre? i don't feel so good now you guys enjoy yourself and all that and i'll probably see you sometime next week i gotta go home i'll go this way oh no that's the toilet let's go this way yeah that's bad oh no i'm gonna prove that that i oh i'm gonna check toda la pota sorry about that old chap i'm gonna go me has soltado toda la pota ay la madre can't quite make it out anyway seems pretty familiar to me what's going on shh 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 go ahead go ahead no 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 i don't know no A ver, creo que ahora comienzo, eh. Ah no, todavía no. Que todavía falta intro. Tu chitón, Karen. No, no, no. Ahora creo que sí que empieza el juego. Oh no, va a ser uno de esos días. Ya os aviso que el juego tiene bastantes indirectas, eh. Va borracho perdido la mierda esta. Venga, voy a intentar entrar aquí a ver qué cojones hay. Creo que hay una entrada. Y pone algo de los cuervos, así que... No me siento bien. No puedo correr. No sé, pero no puedo ni saltar. Se puede entrar, ¿no? Por aquí. Sí, a ver. ¿Se pueden pillar las mierdas estas? A ver si le puedo robar algo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oh, hola. ¿Puedes ayudarme? No sé. No sé, no sé. No sé, voy a llegar. No sé, voy a sacar un poco menos de trabajo. Porque no me siento bien. Oh, no sé. Oh, no sé. ¿Qué es tu nombre? Beardy. Beardy? No tienes una beard. No. Beardy. Me asco de beardes. Ok, beardy. ¿Puedes ayudarme? Bien. Seguro por aquí. Es que veo que me acerque a donde. Si, me pongo aquí. Ah, si. ¿Ves esos botones? En realidad, encontrarás que... No pueden contactar sensibles. Y... Bueno, en realidad... Press B. Press B. Oh, sí. La luz viene. Y se hace ruido. Y se hace ruido. Tienes ruido. Tienes ruido. Eso es. ¿Eso es? Sí. Ok, press B. Pero... No importa si lo hago. No importa. Entonces... ¿Qué significa eso? Significa... Contexto. ¿Ves? Sensitive... Contexto. Tienes ruido abajo. ¿Ves? Vale... Bueno, whale. Vale. Vale... No necesito. En realidad, me parece que me dieron lo que necesito para que me ayude a tomar una aspirina. Oh, veo lo que significa. Pontex Sensitive. ¡Claro! Me siento mucho mejor. ¿Puedo hacer algo? Oh, y por cierto, si por cualquier razón quieres saltar todas estas maravillosas cosas, ¿Puedo hacer las escenas de transición? Solo pulsa el botón. Pues no se si lo configurar. Supongo que si creo que fueron. Vale, ahora ya va bien el pavo. Pero te... Ay dios. Vale. Se me lleva el agua, tío. A ver. Eh... Oh... No me parece que llegue nada más. Estoy seguro de que llegue. Esta parte no la he introducido, pero bueno. Ah, sí. No. Vale. Espera un segundito. ¿Qué fue eso? Oh, sí. Apreta A para saltar. Para hacer un extra de... De portaban. Va a hacer helicóptero o tal. Vale. Hmm. Debería sencillamente ir a la cámara. La Z y la A. Eh... ¿Estás seguro de que lo he pillado? Eh... Yo creo que sí que lo he pillado. Vamos. Un segundito, que quiero poner bien la cámara. A ver, que me oriente. Si cuesta un poco poner la puta cámara. A ver. A ver, la Z tal. Vale. Joder. Es que quiero poner bien la cámara. A ver. A ver, voy a hacer una prueba. Vale, sí. Es como que hace el helicóptero. Vale. Pero... Y la L, a ver. Ah, vale. Vale, vale. Ah, sí. Vale. Vale. Joder. No ha solta. Si se puede. Ya le he cagado. No es nada. Es donde digo... Ah, vale. Joder, estoy en la inicio. Vale, vale. Joder. A ver, estoy otra vez en la inicio. Vale, va a centrar a la cámara. Vale, perfecto. Ah, pero no te tiras de la cabeza, que le voy es. Te da un segundo. ¡No te caigas! Joder, el control, tío. Es que patina, ¿eh? Bueno, literalmente derrapa al personaje de los cojones. Que poco estoy acostumbrado a jugar. ¡No, pero salta! Joder. Mira que fácil, ¿eh? ¿Va con manguitos? Va con manguitos. Mira que es fácil, coño. Pero le voy a saltar y se cae por el borde. Me cago en la puta. A ver. ¿Sigue nadando? Vale, lo que... En vez de acercarme al borde, saltaré antes. Yo no sé si es que mi mando es una mierda. Puede ser que mi mando es porque es una mierda, también os lo digo. Pero... No, no, no. Ahí. Enfoca. Vale. Ahí estamos. Pero, por ejemplo, si le doy a cargar así el salto, tal. Y luego quiero tirar para allá. No, no tira. Solo así. Y mira que no es tan complicado la cosa, ¿eh? Vale. Vale. Un poco acostumbrado a estar a jugar con mando, macho. Creo que tendría que bajarle la sensible. Uy, setas. ¿Puedo pegarle? No. Que hay que ir más para allá, ¿no? A ver. No. Me cago en tu puta madre. Dios, ya se pegó de espaldas. No. Hay nervios. No. No hay que ir. No. Suérez no me arrastrando. Ojo. No me pones por eso. No me doy de abajo. Eso es por eso, ¿eh? No me agraba. No me agraba. No. 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 Luchad, 5 horas. Lo supo, ¿no? Si me salgo, pa' 30, ya, joder. Me hayane. En el tiempo me dedico, la mitad. Luego, 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 en el tiempo… Varás a mi mayor.. ¿Dónde? Se me sale de eso. A ver, este me deja un putaco, ¿verdad? Cada vez me ha dicho, no me ha dicho. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Bueno, por el helicóptero no hace tanta falta tampoco. O sea, sí, pero no. Vale, vamos pillándole tranquilo a esta mierda. Aquí debe haber una zona que sea como un borde más... Es que también la cámara, tío, no acompaña en nada, ¿eh? A ver cómo era. Ah, sí. Salta, salta, cógete algo. Joder. Ah, ¿he hecho una volteta en el aire? No sé qué he hecho, tío. ¿Ahora? Bien. Ahora me voy a cagar en todo. Aquí hay una especie de palanca. Es que no quiero mirar. Supongo que esa es ahí. ¿Qué es eso? A ver, tiene cara de buena gente. Espera, voy a echar un... Un momento. Voy a echar un trago. Necesito beber algo. Un momento. Voy a hacer aquí un guardado. ¿Vale? He hecho un guardado porque me cago en la puta cuando tenga que volver a saltar eso. ¡Ah! ¡Dios santo! Supongo que tengo que ir por aquí, ¿no? Es que no, no, no. A ver, cámara, ¿puedes subir? Es que no, no, no. Es que no, no sube la cámara tampoco. Bueno, mira, yo me voy a acercar al bicho y si tengo que morir, pues muero y ya está, es igual. Bueno, mira, yo me voy a acercar al bicho y si tengo que morir, pues muero y ya está, es igual. Ah, ¿quién es este tipo? Si piensas que llegas de este camino, puedes pensar de nuevo. Oh, eres un verdadero chame. Solo quiero pasar, por favor. No lo creo. No lo creo. No lo creo. No lo creo. ¿Has estado en una pieza de arquitectura gothica por 200 años? Se levanta justo en tu arco, ¿sabes? Pensaba que era hora de ir a la pared, ¿sabes? Y no me voy ahora. ¿No es un poco tarde en el día para empezar a hablar de arquitectura gothica? Bueno, si quieres llegar un poco más cerca, podemos discutir cosas de otra naturaleza. A hostias, ¿no? ¡Hostias! No me jodan. Sí, una polla. Espérate, creo que se puede hacer así. Un momento. A ver si he cargado... Espérate, eh. Que he cargado... He cargado la... El anterior punto. A mí no me trolea el juego, eh. Espérate, he quedado lo jodido que se me ha quitado ahora el directo. Un momento. A mí no me trolea. A mí no me jodía más, eh. Vale. Pues menos mal que me ha dado por guardar aquí. Aunque luego ahora guardaré después de la conversación. Ah, ¿quién es este? Si crees que te vayas de este camino, puedes pensar de nuevo. Oh, eres un verdadero charmero. Solo quiero pasar, por favor. No. No creo que así. Solo me he quedado conmigo. ¿Has estado en una pieza de barrio? Si no, si no, si no, si no. Si no, si no, si no. Ahora le tengo que saltar por encima de hacer algún rollo raro. Y no me muevo ahora. ¿No es un poco tarde del día para empezar a hablar de arquitectura gothica? Si no, si no, si no. ¿Debería hacer un rollo raro? Vale. Voy a guardar. Ahí, perfecto. Yo creo que es... A ver. Es que hay una... A ver, la palanca esta. A ver, cámara. Es que hay una palanca aquí. Y si... Ah, perdate, y si salto así... Sí, efectivamente. Efectivamente era eso ¡Hala! ¿Por qué te jodan, bicho raro de mierda? Joder, ¿pero terminas de girar la cámara o qué? Era la puerta de antes, ¿no? Lo que se ha abierto Es que no me deja girar con la puta pared ¡No! ¡Hostia puta! ¡Me cago en todo! Vuelvo a cargar Es que me cago en la puta, tío Nada, tengo que reajustar la... Tendré que reajustar la... ¿Cómo se llama? La sensibilidad del... Del... Joder, del puto mando, tío Porque literal le doy a hacer algo y tarda Vale Espérate que todavía... Vale Ahora le daré a guardar otra vez Por si me vuelvo a joder A ver Es que la cámara es un poco ortopédica, ¿eh? También os lo digo Acostumbrado a las mierdas Vale Si es que he editado el joystick, le doy un toquecito Y se va muchísimo Vale, ahora Vamos a hacer otro guardado Takata Tío, me ha dado ¿Una Game Boy? Ey, yo también quiero ver la Game Boy, tío ¿Qué juego está jugando? ¡No veo! 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 A ver, es que no... Ah, ¿y si me acerco con sigilo? Bueno, sigilo No, no, no hay sigilo posible, ¿no? Pero me cago en la puta, mira Me quiero suicidar, tío Pero dale sartenazo, joder Coño, que me cago No puedo dar la gorra ¿Qué coño he hecho? Pensaba que me había cargado la cámara A ver, igual, es que igual Igual, mira No sé qué tengo que hacer, mira Me voy para afuera, es igual La puerta la ha abierto, no sé para qué A ver, ¿qué coño putas tengo que hacer ahora? No sé qué tengo que hacerlo, ¿verdad? A ver El gilipollas si se da y no se va a apartar Esta puerta la ha abierto, no sé ni pa' qué Aquí hay una mierda que no sé ni pa' qué Está un poco Vale, vamos a mirar bien el entorno Además, todo el rato escucho unos cuervos Igual Ay, me dio guapo Eh, no sé Bueno, cuervos o unos pajar Yo creo que tengo que pillar la llave, no lo sé Sí, sí, sí que le he leído, pero Ah, hostia, que me mato A ver, ¿el triángulo para qué sirve? Ah, no, el triángulo Ah, o sea, vale, o sea Vale, vale, vale Creo que ya sé qué tengo que hacer Creo que ahora con la sartén Creo que igual lo puedo pegar a los barrotes No me habré matado, ¿no? A ver Vale, es que ahora Digamos que he obtenido la sartén, supongo O sea, mejor si le pego a los barrotes Igual solo tenía que hacer eso, ¿sabes? Ah, pues no Ah, lo mejor Espérate ¿No será que le tengo que pegar un sartenazo Al hijo de la gran puta de la gárgola de arriba? Voy a volver a cargar Creo que le tenía que pegar un sartenazo Que me muero Espera un segundo Se me ha quitado Vale, ahora Creo que le tengo que pegar un sartenazo A la mierda del bicho ese Asqueroso Espera Es que yo soy medio lento, ¿eh? O sea, no O sea, soy retrasado mental Definitivamente Y ya está Me acojona Porque patina el personaje, tío Vale A ver, voy a volver a guardar aquí La que está Sí Sí, sí, era eso Tendría que conseguir otra cosa Adiós Vale, era eso Tú no te caigas, ¿eh, gilipollas? Vaya Vuelve para atrás Despacito Suave, suavecito A ver, ¿qué coño tengo que hacer ahora? ¿Pero por qué se tira de cabeza? ¿Dónde estoy? Ya me he bugueado No No te caigas Tú no caerte ¿Dónde estoy? No veo una mierda, tío A ver Igual aquí hay algo Hostia, que vuelto Y abajo está el O sea, abajo está el bicho A ver, espérate Tírate de cabeza Ah, sí, se ha clavado de cabeza, tío ¿Le puedo pegar? No Es que, bueno, tampoco no veo muy bien Pero A ver Sí, sí, se ha clavado de cabeza, literal Voy a volver a cargar Ahí arriba No, no me muero, no me muero Es que cada vez que cargo se minimiza No me jodas que no le voy a pegar el solterazo Vale, tengo que Se me ha olvidado guardar, tío Es que soy gilipollas Bueno, no hay problema Ahora guardaré Es que se me ha olvidado, tío Es que es de Nintendo 64 el juego War Thunder, no, no voy a jugar Ahora no, vamos No estoy jugando a esto tan tranquilamente Si veis, War Thunder 24 horas Disfrutar de esto, hombre, un poquito Que es algo diferente Vale, a ver Vamos a analizar La situación Ahí está la mierda El espantapájaros ese Yo creo que hay que subir aquí Lo que pasa es que antes no sé qué cojones he hecho Y no he podido subir Vale, espérate Ah, se puede, se puede mechar Se puede coger de la roca Ah, sí No te tires, gilipollas Pero, ¿por qué se tira? Además, se ha tirado de cabeza Se ha tirado de puta cabeza Igual tengo que hacer algo aquí A ver Cosa que creo que no A ver Bueno, analizaré Gira la cámara Eh, no, aquí no creo que tenga que hacer nada Bueno, eso Espérate De ahí es de donde he venido antes, ¿no? A ver Bueno, voy a volverlo a cargar arriba Es que no sé por qué cojones Cuando le doy al salto Se me cae por el otro lado el personaje, tío Espera Un segundito Voy a echar un trago Uff, que me hace falta Bueno, nada Espera, ¿qué tal, tío? Disculpad que yo es que jugando con mando O sea, con mando soy estúpida Llevo años sin jugar con mando Y encima no le he ajustado la sensibilidad O sea, que juego como el culo A ver Es que no sé por qué el personaje se me tira para el otro lado Cuando le doy a saltar aquí O sea, se engancha aquí en la piedra, ¿vale? Vale Y creo que ahora tengo que saltar ahí Evidentemente Vale Vamos a guardar Porque soy gilipollas Y seguro que voy a volver a guardar Por si acaso Vale Aquí era que tenía que apretarle a la vez Y se va a echar un trago Oh, Dios Me parece que solo Sé lo que sucederá Y se va a quedar asomado aquí Vale Voy a guardar Vale, perfecto Todo el rato que haga algo Más o menos voy a ir guardando Porque si no Te compadezco Predator Te compadezco Te compadezco Te compadezco Te compadezco Te compadezco Te compadezco Ah, profesora Bienvenido Bienvenida Tengo un salto Para ti Como puedes ver La mesa ¿La mesa? Ah, sí. Lo siento, supongo que hay que verlo de nuevo. Oh, no es bueno, no es bueno. Déjame verlo en el pecho. Sí, sí. Creo que veo el problema. Voy a ver lo que he visto. Volveré luego. ¿Cómo es así? ¿Cómo fue tan rápido que el canto? Porque sabíamos lo que sucedió la última vez. Oh, solo bien. Solo bien. Voy ahora. No quiero tener que salir el documento de nuevo. Espera, no. Andrea, no quiero tener que salir el documento de nuevo. Adiós. Adiós. ¿Qué pasa? Puedo. ¿Qué pasa? No. A la puta ventana, ese es como yo tío, cuando se cabra ataba por culo, ¿sabes? A la puta mierda. Es chocolate, ¿no? Eso parece. Perfecto para la resaca. Ah, ya me puedo mover, vale. Sí, sí, ah, es chocolate, sí. Ay, coño. A ver, ¿cámara puedes dar la vuelta, porfa? Es que no quiero ir a ciega, es que no termine de dar la vuelta a la cámara, tío. A ver qué putas hay que hacer aquí. Nasty, nasty nice, nasty nice. Esos eran enemigos, ¿no? Me imagino. No. No, no. Eh, ya qué sé. Es que no hay que hacer. ¡No lo sé! ¿Y qué quieres que haga de nuevo? Por favor, vuelve para nosotros. No sé qué vamos a hacer. Ok, ok, calma. Voy a conseguirlo. ¿Dónde está? Oh, solo seguiremos los señores. ¡Oh! Sigue los carteles, venga. Voy a dar aquí a guardar. ¿Se puede saltar o hacer algo? ¿Le podría pegar un sartenazo? No. A ver, que siga los carteles. ¿Hay algo más para ver aquí o qué? A ver. Bueno, yo voy para allá que parece que hay un banal. Como esas arcillas. Van a venir a darme de hostias, ¿no? Bueno, eso es un problema. Estará otra vez, Mr.Skycropper. ¿Verdad? ¿Qué parece que es el problema? Oh, sí, necesitas de manual. De hecho, no. No funciona. ¿Verdad? ¿Cuánto? ¿Tienes mucho? ¿Tienes algún mepsipox? ¿Qué? No importa. Me... Creo que... Bueno... Eh... Eh... Ten dolar... Long time... Me encanta Manuel Long time... Y si mejor te pego una hostia... Y te robo... A que si que lo puedo pegar! Me está insultando eh... ¿Va a soltar algo? No creo no... No tiene pinta no... Eh... A ver... Ay dios... Aquí tengo... Joder... Perdona, perdona... Hijo de la gran puta... Oye, ey, ey, ey... Te flipes... Levanta, coño... No puedo levantar... Joder, la puta cámara... Voy a ir... Voy a ir por el otro cartel... A ver... Me ha dicho que tengo que seguir los carteles, ¿no? La mierda abeja esta... A ver, voy a guardar aquí... Por si acaso... Desde ahora los colores son... De LSD total eh... Alambre de espino... Vale, por ahí no voy a ir... Creo... Eh... Bueno... Ya a ver... No te robaré la colmena... Más, mamá... Vámonos... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡El chico de mi madre! Joder, de lo otro... ¡Vámonos! No puedo atacarlos... ¿No puedo atacarles? Ah, pero la puedo tirar, ¿no? Vale, vale. La iré tirando en principio. Ya está. Te voy a tirar, te voy a tirar. No, ah, vale. Entonces te voy a ir corriendo como una puta, vale. No, ya está. Si la tiro, la pilla todo. ¡Que te jodan! ¡Hostia, que...! No, mierda, que piña me he pegado. ¡Ay, Dios mío! Vale, voy a volver. Ah, que no se me olvide darle a guardar cuando está arriba otra vez. No te caigas. A ver, abejas hijas de puta. Vale, esto es importante acordarse que por aquí cuando pisas se va como más lento, ¿vale? O sea, hay que seguir el camino ahí ya. Vale. Vale, voy a darle a guardar aquí. Por si acaso se tuerce la cosa. Vale, esquiva, esquiva. ¡Corre! ¡Ay! Oye, la abeja otra me podía venir a ayudar, ¿no la hija puta? ¿Ayudáis o no o qué, tío? Joder. Y la otra se queda ahí mirando, las gilipollas, ¿sabes? A ver, te me he querido... Oh, no. Que puta. ¿No queríais War Thunder? Toma War Thunder. ¿Puedo jugar yo, eh? Espera, a ver. No, 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 no soy yo el que dispara. ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! Se ha ido con otra mujer. No, en verdad. Eso no me sorprende. ¿Qué? No me sorprende, que hijo de puta. No me sorprende, que hijo de puta. Te hago la entrega de esto, a ver. Es dinero, dime que... Soy yo, tío, literal, eh. Soy yo, literal, tío. Vale, ahora le tengo que pagar a la mierda del espantapájaros. Premios en cash. Eso sí que es un buen premio, tío. Ese es un buen premio. Eso sí es un buen premio. Espera, era por aquí, ¿no? A ver, hijo de la gran puta. Primero sartenazo. Y luego... Espera, que hay chocolate. A ver. No me quiero matar. Vale. A ver. Bueno, primero. Sartenazo. Y luego, ya tengo el dinero. Ah, no, que espérate. Espera. Sartenazo. Y... Ya tengo el dinero. Ahí vas. Ahí vas. Ahí vas, Manuel. Solo presa B. Ah, no, no. Se está cagando encima, tío. Oh, no. Hacele dinero aquí. Heás, vas. Hele dinero. Quiero volver. Quieres volver. Saúl. Me va a ayudar. Se le pira. Literalmente le está robando. Qué buena mascota, tío. Eso es literal como las prostitutas en Grandefauto, ¿sabes? Vale, vale. It's for more complex stuff. Vale. It's for more complex zone. Venga. La L y la B, tal. Vale, a ver. La L donde cuando la tengo. La catapulta es con el joystick, vale. Para apuntar, vale. Y la Z para disparar, vale. Buena chacho amiga, ¿qué tal tío? Parece simple, venga. Venga. Vale, voy a probar, a ver, un momentito. Anda. Anda. Ah, vale. Esto es para atacar a los... A los giliboyas estos. Bueno, parece simple, pero me cago en la hostia. Me lo he cargado. Lo he matado. Se están cubriendo, se están cubriendo. No es tan fácil, ¿eh? Ah, la he tomado. A ver, ¿cómo era? Ah, vale. ¿Pero me tengo que acercar o...? Bueno, en verdad no. Vamos a aprovechar el aimbot de War Thunder. ¿Dónde voy a estar? Antiaéreo. ¿Dónde voy a estar? JTG, la cámara tarda cinco años en girar, ¿eh? Toma, toma por culo. A ver, aimbot de War Thunder. Hay que apuntar con la cabeza de la ardilla. Ahí. ¿Ves? Ya está, ya está. Ya estamos pillando el truquillo. Hostia. A mamarla, hijo de la gran puta. Ahora le voy a dar a guardar, que no se me olvide. Dale a guardar. ¿Te puedo pegar un chinazo a la hija puta esa? Ojo, que ya tiene cañones, ¿eh? Antiaéreos. Creo que le ha dado y le ha rebotado. No, le traspasa, le traspasa, le traspasa. Espérate, que me acorde de guardar la partida. Ahí, vale. Hace un momento me ha enseñado por dónde tenía que ir y no lo he mirado. Ah, vale, ahí. Coño, que eso es un camino. Eh, ahí hay una puerta, ¿eh? Ojo. Uy. Hmm, veamos. Por allá o por allá. Por ahí huele un poco a mierda. Creo que ya sé dónde estamos. ¿Ha dicho que huele a mierda por ahí? Creo que es... Dime que estamos en el bosque de la mierda, literal. Literalmente hay un bosque que es mierda. Es un truño. Creo que es este, ¿eh? ¿Qué es este? ¿Qué es este? Vas a... Eh... ¿Qué es aquí? ¿Closed? Las 10 en punto. Y ahora es... Supongo que voy a volver más tarde. Vale, no me puedo pegar. ¿Esto qué es? No soy el del todo bienvenido. Voy a ir por el otro camino. Me voy a guardar un momento. Quiero ir por el otro a ver qué había. Porque igual era el otro camino. Ah, espérate. ¿Por aquí se puede subir? A ver, vamos a investigar. ¿Se salen de aquí? A ver, ¿me puedo meter yo? Son los escarabajos de la mierda estos. Literal. Vete a la mierda. ¿Qué es esto? Hola. Hola. Me están persiguiendo, tío. Hola. No, que me quedo atrapado, coño. ¿Habrá algo arriba? No sé por qué me da. Que no puedo entrar. Mierda. Literalmente. Me voy a matar. Me he roto la cabeza. Literal. ¿Qué cojones? Esto es nuevo para mí, eh. Estás muerto, tío. Estás muerto, tío. Me acabo en el maldito. Estás muerto, tío. ¿Quién me fue la idea, tío? Bien. Hola. Eh... Mi nombre es... Greg. El... Grim Reaper. Y no llores. ¿No eres un poco corto para ser un Grim Reaper? Bueno, ¿cuántos Grim Reapers de vos? ¿Cuántos Grim Reapers de vos? Pero ¿qué supongo que parezca? Sí, ese es un buen punto. Bien hecho. Ahora... Vamos a ver. Ah, sí. Conquer. ¿Su nombre? El gato. El gato. El gato. El... El... Tienes que ser un gato, ¿no? ¿Por qué? ¿Hay un problema con eso? Bueno, sí, hay. En realidad. Yo tengo... Los gatos malditos. Tú eres uno de estos casos especiales. Oh, ¿verdad? Sí. Aparentemente, según los poderes que existen... Estoy solo haciendo mi trabajo. No tengo trabajo. No tengo dinero. Aparentemente, los gatos pueden tener... Tantas vidas como crean que puedan tener. Madre de dios. Oh... No estoy muerto. Estás muerto. Pero no al todo. Ah, bien. Bueno, eh... Seré pronto. Solo... Espera. Espérate. No puedes salir de ella tan fácilmente. Ahora... Lo que es... No puedes ser muerto. Pero no puedes morir. Solo te quedan unas pocas... Digamos. Vale. 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 Distribuye alrededor de tu pequeño... El mundo... Estas cosas malditos. Estas malditos. Si puedes obtenerlas... ¿Entiendes? ¿Entiendes? Hum... Bueno... Parece ser raro, pero bueno. ¿Estás malditos? Es el mejor hecho de que tus tiendas vas a encontrar, chico pequeño. Vale. Eso es. Ponte. Es una cosa maldita. Me odio a esos tiendas. Lo que he visto es que hayan raros, como todos los en la caja. Y al barrio de todo el mundo. Todo lo que todo me toca. Y a mi lado... ¿Eso es que te has alojado? 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 La verdad que es original, eh En cuanto a eso, por lo menos, respecto a otros juegos Que simplemente spawneas y ya está Las cosas como son, eh Originales La mierda esta, literalmente Eh, eh, aquí hay una puerta abierta, ¿no? Ah, no, no está abierta A ver, vamos a ver Vamos a ir por el otro Por el otro portal que hay Porque te voy a guardar aquí un momentito Vale El otro, ¿dónde estaba? Aquí no, literalmente A ver, está guapo el juego, eh Las cosas como son La mesa Tío, que no saben ponerle una puta pata de madera a la mesa Me encanta Ahí veo el problema No, 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 no Este es el doctor.